El Ministerio de Salud lleva adelante una agresiva campaña contra el tabaquismo para evitar que decenas de personas mueran cada día en el Ecuador por este mal. Tenemos un reporte de Mónica Rojas. Usar impactantes imágenes en las cajetillas de cigarrillos es la nueva estrategia del Ministerio de Salud para combatir el tabaquismo en Ecuador. La persona al ver esta imagen puede que tome conciencia. Esto es dañino para los pulmones, es dañino para todo, para todo, hasta para los niños. Con esta clase de anuncios se espera erradicar un hábito que mata a uno de cada cuatro fumadores. Estas crudas imágenes son parte incluso de campañas a nivel mundial. En nuestro país la lucha contra el tabaco será permanente, aunque no todos creen que será fácil tomar conciencia sobre este grave problema social. Y debería haber una campaña muchísimo más intensiva que una sola imagen, porque ya para imágenes tenemos el consejo de muchas personas que nos rodean. Sin embargo, no lo dejamos. El Ministerio de Salud realiza charlas informativas permanentes en los centros y subcentros con la esperanza de reducir el índice de pacientes afectados por el cigarrillo. Muchos de ellos llegan a desarrollar cáncer. Cáncer al pulmón, cáncer a nivel del cerebro, a nivel de los otros órganos, por ejemplo, en páncreas. En el país unas 11 personas mueren todos los días a causa del tabaquismo.